Intendente, inaugurando una nueva obra de pavimentación e hidráulica para los vecinos de Malvinas. Sí, bueno, en este caso, bueno, la querida ciudad de Granbur, o sea, haciendo una obra complementaria, un acceso también que no existía, pero bueno, teniendo en cuenta que, bueno, muchos vecinos nos planteaban esto, ¿no? O sea, que muchos lugares se quedaban estancados en agua, que hay que invertir en lo que no se ve. Esto va en consecuencia y la verdad que habla del buen uso, ¿sí? De lo que fue, lo que es el, lo que tiene el municipio, ¿sí? Y también lo que es el fondo de infraestructura. ¿Por qué? Digo esto porque muchas veces, bueno, algunos otros eligen hacer otro tipo de obras y en este caso, bueno, se utilizó para ir en consecuencia con lo que iba pidiendo el gobierno provincial, o sea, trabajar sobre la hidráulica para que los vecinos no se inunde más, poder ir mejorando e invertir sobre lo que no se ve, para después poder ir trabajando sobre la superficie. Esto, la verdad que es buenísimo, ¿no? Como recién hablábamos con un vecino, acá nosotros no especulamos. Generalmente, algunos durante los años electorales, bueno, suelen, como así se llama vulgarmente, hacer la plancha. Nosotros este año, la verdad que pusimos todo lo que teníamos y la verdad que tratamos de hacer obra pública en diferentes lugares y también trabajando sobre la periferia de los barrios, ¿no? Porque siempre se concentraba todo en los centros. Y un sinfín de obra pública que, bueno, hoy se ve reflejado en estos 12.000 metros cuadrados que tiene la obra. La verdad que se ha invertido muchísimo desde el Estado Municipal y también del Fondo de Infraestructura que viene a través de la ley provincial. Y bueno, y esto, la verdad que es valorable, ¿no? Porque siempre uno habla que hay que poner un granito de arena y trabajar codo a codo para que las cosas se vean. Bueno, esto se ve, se ve reflejado, mejora la calidad de vida de la gente, realza el valor de la propiedad. O sea que yo creo que vamos por el buen camino. Uno, cuando recorre, también yo le decía, faltan tantas cosas que uno, la verdad que dice, uff, se hizo esto que está bárbaro, pero hay que seguir trabajando todos los días porque la verdad que hay mucho por desarrollar y hay mucho por hacer. Y la verdad que, bueno, es un desafío grande, pero uno lo toma bien, ¿no? Lo toma bien en el sentido de poder tener ese diálogo con el vecino y que nos digan qué se puede mejorar o esa idea complementaria o esa crítica constructiva que uno, la verdad, que la resalta y la destaca, ¿no? Arterias principales de esta zona de Granbur, en este caso desde Mario Bravo hasta 197, una salida importante para el vecino y un trabajo de buena calidad, según nos comentaba la gente de Obras y Servicios Públicos. No, la verdad que un gran trabajo, bueno, es lo que nosotros dijimos durante la campaña electoral cuando a mí me tocaba ser precandidato o candidato, generar las troncales, no hemos mentido sobre esa situación, este año lo vinimos desarrollando de la misma manera, vamos a continuar porque obviamente cuando uno presenta un plan en campaña es durante los cuatro años, pero bueno, a veces algunos malintencionados a la política, digo, la metodología de la política vieja, hace que obviamente metan presión para que uno, no sé, desarrolle todo solamente en un año, y bueno, eso la verdad que es imposible, ¿no? Pero sí venimos por el buen camino, la verdad que marcando las cosas como tienen que ser y siempre poniendo la cara, ¿no? Más allá de no estar en campaña electoral, y eso la verdad que es bueno. No, no.